Explícame, ¿qué son los chilaquiles? ¡Ah, los chilaquiles! Pues mira, es tortilla, con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. Ah, ok. ¿Y las flautas? Ah, pues mira. Es tortilla, con queso, con crema, salsa. Le puedes poner frijoles, pollo. Ah, ¿y los sopes? Pues mira, ese sí es diferente porque es más chiquito. ¿Pero eres tortilla? Sí. ¿Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti? Siento una pena que quisiera gritar. A veces se ama quien no te puede amar. Quise quererte engañándome. Te fui quemando sin pensar. No, no me pidas que te lo intente otra vez, de una vez, otra vez. No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví. Te duele hasta morir y nada puedes hacer.